Intro Hoy pasa por el canal algo, un smartphone que realmente me hace muy feliz porque me recuerda mucho a los orígenes, a las razones por las que yo empecé este canal y es porque me gusta mucho la tecnología, me gusta cacharrear con cosas y probar teléfonos y gadgets diferentes y este teléfono, aunque es una vuelta al pasado, algo que hace tiempo era muy normal ahora se considera diferente estoy hablando del, como se ve aquí, Unihertz Titan un smartphone que nos lleva los viejos tiempos de los teléfonos con teclado físico como nos recuerda a las BlackBerrys, por supuesto de forma algo diferente, entre ellos por ser un teléfono ultra resistente por tener Android y por tener funciones que podrían ser bastante útiles a mi me ha sorprendido así que nada, si quieres reconocerlo, ya sabes, quédate porque empezamos si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general solo tienes que suscribirte es completamente gratis y a mi me ayudaría un montón a seguir adelante quiero que este vídeo sea algo diferente porque la marca Unihertz habló conmigo para darme el teléfono como con muchos otros más youtubers y es posible que hace tiempo, un par de meses ya vieras diferentes canales que lo traían con sus vídeos y todos hacían lo mismo, una review a mi como la marca no me ha pedido ningún tipo de review nada más que un vídeo para hablar de él he pensado a hacerlo algo diferente tampoco mucho, básicamente me he resistido no le he utilizado nada lo he sacado de la caja, he instalado dos o tres aplicaciones y ya está quiero reaccionar en tiempo real con vosotros a lo que tenemos aquí así que nada, vamos a ello primero de todo, apartado del diseño un smartphone que para empezar aparte de que es diferente es doblemente diferente porque tenemos un formato muy distinto un smartphone mucho más ancho de lo habitual aunque menos alto y bueno, sí, bastante grueso y además es rugerizado un smartphone resistente es más, he probado hacer esto antes de grabar el vídeo y os preparaos los que estéis escuchando el vídeo con auriculares porque lo voy a tirar contra la mesa escuchad vale fijaos como suena una es que me voy a arrepentir dos y tres veis ante qué tipo de smartphone estamos hablando esto es una auténtica piedra es resistente por lo que veis tenemos una construcción que está combinando el plástico como tenemos aquí con diferentes zonas reforzadas de aluminio y además está bien, bien protegido para sacar y meter las SIMs las SD, etcétera es lo que tenemos un smartphone con bastantes cuidados para que sea muy resistente aquí tenemos los altavoces el logo de la marca la cámara en un módulo también grande y todo rodeado de muchos tornillos además con una rosca diferente extraña para que digamos que en tu casa no puedas necesites unas herramientas importantes, diferentes para hacerlo aquí además tenemos un botón en rojo que no hace mucho pero entiendo que es remapeable ahí lo veis he dado dos veces y esto que es, captura de pantalla ah, mira, pues fijaos esto es lo bueno de mirarlo de primeras con un toque no hace nada dejándolo pulsado hace algo vale, enciende la luz ajá con dos toques uno, dos saca la captura de pantalla si no puedes dibujar grabar por lo que he visto también puedes grabar ah, mira que guay puedes tomar captura de algo en plan, por ejemplo puedo hacer un uy, se lo hago ahora por ejemplo podría hacer no lo sé un círculo parece que el táctil no va muy allá vamos a repetir también no sé si puede apreciar pero tenemos un protector un film de plástico que viene preinstalado de fábrica ahí está pues me parece bien muy útil y con tempos acciones una, dos, tres hacer algo diferente no parece que tenemos estas dos posturas con uno no hace nada supongo que estará pensado para que tu dos remapees por ejemplo para abrir la cámara aunque dejando el pulsador en internet es muy útil a mi eso me gusta y sobre todo si este teléfono al ser rugerizado pretende que lo lleve alguien que vaya al campo porque he visto muchos vídeos hablando de quizás al estilo de lo que eran las blackberries smartphones supuestamente pensados para personas que van a trabajar reponer muchos correos etcétera al fin y al cabo personas de negocio pero siendo así ultra resistente también puede ser para alguien que trabaje en el campo o que escale o que esté en condiciones extremas necesite guantes y no pueda tocar la pantalla te hay que escribir con los botones para eso también es útil porque se intenta el agua y tal de hecho tenemos protección en este caso ip67 no es 68 pero es suficientemente bueno se puede mojar y de hecho yo para acabar este vídeo lo adelanto ya lo voy a tirar al agua para ver que tal va todo eso además vi antes aquí que tenemos un modo aquí para tomar fotografías bajo el agua no sé muy bien cómo va parece que parece el botón comentar también que tiene su propio launcher pero yo he instalado Nova Launcher como siempre lo cual pues está muy bien y después el mismo teclado puede ser táctil el tema es que si por ejemplo vas a meterte en internet a leer un artículo o en twitter y no quieres ir tapando la pantalla con tus dedos porque el teléfono en este formato tan cuadrado un dedo tapa mucha parte de la pantalla porque la pantalla es pequeña de altura son además 4,6 pulgadas en este caso resolución un poquito más de full hd tiene 441 píxeles por pulgada lo cual está bien la verdad yo la pantalla la veo guay aunque es IPS tampoco esperéis muchos a 60 Hz pero como digo te recomiendo hacer scroll simplemente de esta forma sin meter los dedos en la pantalla con prácticamente cualquier aplicación fijaos también aquí en Instagram no es tan fluido como hacerlo con el dedo en la pantalla pero no va nada mal como podéis ver así que por mi parte tiene cosas características útiles esto no es nuevo esto también lo tienes en BlackBerrys de última generación esto lo recuerdo yo porque también tuve BlackBerrys es más si te vas a este canal y escribes lo voy a enseñar ahora mismo Tecno Phone Pro BlackBerry Classic lo vas a ver mira Tecno y de paso veis como se escribe en el bueno he escrito un poquito más en BlackBerry ahí está yo tengo vídeos en el canal de hecho fue de las primeras reviews hace 4 años quería ver al Manuel del pasado hay un buen anuncio como no y aquí estamos vemos la pantalla y también vemos el volumen atentos madre mía es verdad esta vergüenza fijaos que niño suena por ahí suena alto y como está así ondulado no se obtura no suena mal no es ninguna locura es un altavoz de gana media y ya está pero bueno como veis este es el diseño el botón con remapeado para hacer lo que tú quieras encendido apagado bloqueo desbloqueo y subir y bajar volumen cargador USB tipo C y arriba tenemos el jack de audio perfecto protección IP68 y lo que es muy curioso contamos con carga inalámbrica en serio interesante cuanto menos la verdad así que ya lo veis un teléfono de diseño diferente pero sin duda lo que más característico del diseño es que tú vas a notar en cuanto a funcionalidad y es nada más que lo tengas en tu mano es que te invito a utilizarlo con las dos manos por el formato por el teclado porque también es un poco más grueso y te obliga a cogerlo así y no es muy agradable por lo que invita o casi que te obliga a utilizarlo con las dos manos en este caso un tamaño de unos 15,3 cm de alto tenemos aquí 9,2 cm de ancho de línea recta como este aquí está onduladito para que lo veas y por último tenemos 1,6 cm de grosor o sea que es un teléfono grande y pesa 303 gramos no es muy alto pero pesa mucho es grueso y es ancho por lo que no es lo más cómodo pero creo que también favorece que sea así el teclado así que lo veo no es algo malo simplemente es una característica o te gusta o no te gusta pero no es malo de hecho es algo único del teléfono que tiene razón para hacer así usabilidad y tal pero por lo menos es resistente IP67 si yo diría gente 68 me quedo que es 67 es y carga inalámbrica y resistente ya veis que esto aguanta lo que tú quieras así que es curioso eso sin duda la pantalla pues igual con 26 pulgadas con refrigerantes Full HD Plus 60 Hz IPS sin ninguna locura y después el software es prácticamente puro yo tengo puesto también Nova Launcher pero es que fijaos en los ajustes por ejemplo como son prácticamente iguales a Android que tenemos que por cierto es Android 9 y desde que lo tengo me han llegado un par de actualizaciones de software de hecho hoy actualicé por última vez al último parche de seguridad o sea que está guay aunque esto es Android 9 no es ninguna locura y dudo que llegue Android 10 aunque últimamente está actualizándolo mucho por lo que quizás Android 10 llegue ya lo veremos pero bueno y no está nada mal el teclado es completo no tiene ñ que es lo malo que ponerla de forma especial con los caracteres la tecla de espacio es suficientemente grande con lo cual bien y tenemos aquí cuatro botones y un quinto ¿qué hacen? pues bien este de aquí mejor por el principio por el centro empiezo es tanto un lector de huellas que funciona bien fijaos no es el más rápido pero no suele fallar lo cual está bien y también es para salir es el botón home ¿ves? puede hacer así perfectamente y tenemos botón home lo esperado después tenemos este que simplemente es para escribir en mayúsculas hola ¿qué tal? si quieres mayúsculas aquí le doy una vez y ya está o lo dejo pulsado mejor dicho ahí está y vamos haciendo diferentes cosas y si te falta algo ya pues puedes ampliarlo con la barra superior ahí perfecto tenemos el de recientes como antes el de smartphones android que teníamos hace un par de años podemos ver las diferentes aplicaciones que tenemos abiertas en la multitarea después el botón de atrás que bueno es tan sencillo como hacerlo de siempre tienes aquí el de atrás en vez de hacer así como veis no tenemos gestos en pantalla son todo por botones y por último el alt para por ejemplo poner aquí veis que tenemos aquí el 3 le doy a alt y escribo el 3 para escribir la segunda tecla aquí tenemos los dos puntos le doy y lo escribo aquí tenemos la barra tumbada tenemos el guión bajo el guión normal los paréntesis etcétera atajos para el teclado preguntas Manu se escribe bien en esto os digo lo he utilizado poco pero yo era muy fan de blackberry en su momento me gustaba mucho fan entre comillas pero me gustan mucho los teclados para físicos me gustan un montón escribes rápido y al final puedes escribir sin mirar y sin equivocarte al principio cuesta a mi de hecho me ha costado estos días intentarlo porque aunque he dicho que quería hacer unas primeras impresiones hoy si que es verdad que toqueteé un poco el teléfono antes y quise escribir pero me costó un poco sobre todo porque lo típico tenés que vas a hacer un toy y ya está y no hay que pulsar para escribir y poner hola estoy escribiendo escribo un poco mal hay que acostumbrarse un poco pero bueno pasa siempre los físicos tarda un poco pero cuando te acostumbras escribes rapidísimo no te equivocas y casi sin mirar lo cual está muy bien y más por los atajos que puedes hacerle me gusta mucho estoy escribiendo esto desde el smartphone más raro he puesto con m con ahí más raro de que he probado los últimos años por ejemplo así veis como escribo que he he probado en hay en los como veis está en español por cierto aunque sea marca china en los últimos con tilde años que no tengo he puesto años y tuiteamos aquí está perfecto ya veis al principio cuesta pero yo creo que te acostumbras por supuesto este vídeo espero que no hayas impresionado pero si el teléfono le gustara y le gustara como personal y hacerle pruebas lo puedo hacer perfectamente así que bueno estas son las características únicas del teléfono ahora por diseño y por supuesto también por el apartado del del teclado y todo lo demás el tema como teléfono normal que tal lo hace que tenemos en el interior aparte del software que dije antes que es casi puro y con Nova en este caso se mueve muy bien la verdad tenemos de procesador el Mediatek Helio P60 uno de los últimos procesadores de Mediatek antes de esta nueva época dorada de Mediatek que estamos con los G90T con los Dimensity etc que va muy bien la gráfica es la Mali G72 tenemos además 6 GB de RAM por lo que en teoría es un teléfono con potencia de gama media que debe estar bien pero yo es que no me fío mucho de Mediatek de estos antiguos los nuevos van muy bien pero los antiguos no tanto por lo que en teoría puede que se caliente bastante que no actualice que no sea tan bueno con la batería pero de momento yo no puedo decirlo no lo sé lo que si puedo ver pasándole a Antutu vamos a hacerlo porque no así ves también como se navega por internet con esta con esta pantalla este formato como se hace scroll etc y como se mueve que oye no lo hace mal no lo vamos a descargar le damos a download ahí está ahora ya por fin lo tenemos instalado completamos la instalación y nada vamos a pasar con vuestro permiso Antutu para ver ante qué tipo de smartphone estamos y qué podemos esperar de él al menos de forma sintética a ver qué tal va y este de aquí es la puntuación que nos ofrece parece que el test de la GPU de la gráfica no ha salido bien pero bueno unos 140.829 puntos bastante dentro de la gama media ya tirando a media baja no es que sea malo pero es lo que tenemos aún así de momento estos son números vamos a ver en el día a día qué se comportaría eso es diferente pero claro hay que ver también en diferentes videojuegos así que aparte de para ver la potencia he instalado estos dos que son Call of Duty Mobile y también Asphalt 9 para ver cómo se juega con esta pantalla en este formato que de primeras como veis ya no está girando y el logo de Activision no sale entero espero que esto no sea algo que ocurra en todo el videojuego y que no se adapte bien a la pantalla de momento parece que va bien las letras del logo del juego está aquí viendo bien a ver a ver vamos a escribir por ejemplo a todos los botones y dice nuestro nombre perfecto si me queréis agregar ya sabéis cuál es mi nombre de Call of Duty Mobile pero bueno parece que ahora sí una vez dentro del juego está algo mejor configurado ocupa la pantalla más o menos lo que puede hacer en este formato cuadrado aquí está continuamos me está enseñando perfecto vale bien el juego se mueve bien en cuanto a gráficos Code Mobile no es muy exigente aunque parece que ha dado un pequeño tirón ahí está y hombre poder se puede jugar no es ni mucho menos lo más cómodo pero si quieres hacerlo poder puedes así que bueno ya es más que lo que se puede hacer en una BlackBerry original que ya pues apenas tienen soporte con Android sí pero bueno jugarse se puede de acuerdo me parece aceptable y el rendimiento es bueno para juegos sencillos como esto por supuesto aquí como lo que es no busquéis potencia no parece que hay algo en el táctil en el videojuego ahí está quizás soy yo puede ser pero sí se controla algo diferente algo raro pero bueno como digo poder se puede vamos a irnos al siguiente videojuego que es Asphalt 9 de momento rendimiento bien y la pantalla con su formato que eso no se puede cambiar se adapta suficientemente bien como digo ya es algo no está mal del todo veamos ahora al siguiente videojuego ya visteis que lo demás se mueve bien el teclado es fácil de escribir va ciertamente fluido por lo que pocos problemas de momento como digo ese formato no creo ni mucho menos que esté pensado para jugar eso está muy muy claro pero bueno como digo si se puede es algo que suma no está pensado para ello pero puede conseguirlo como teléfono independientemente del formato funciona que es lo que estamos buscando prácticamente y como veis todos los videojuegos giran la pantalla de esta forma aunque también le veo sentido ya que este panel que dije antes que es un poco por encima de Full HD son 1430 píxeles no es exactamente cuadrada es ligeramente más alto ¿cuánto es ligeramente? 8 píxeles en serio 1430 para acá y 1438 para allá por lo que tiene cierto sentido que se doble el ojo humano yo no puedo diferenciarlo porque son milímetros es mínimo pero bueno así aprovechamos mejor la pantalla que jugando así claro de esta forma el teclado te obstruye un poco para poder jugar pero bueno está un poco alto ahí está muy bien déjame jugar un poco el rendimiento está bien no tengo mucha queja ¿cómo? nota que estoy parece que nota que estoy en un en un ordenador algo raro he hecho pero parece que que nota que estoy en un ordenador eso ha sido extraño la verdad pero bueno es lo que tenemos así que ya veis como se juega por potencia y por el formato siguiente punto aquí esto pinta mal hablamos de las cámaras tenemos dos una aquí y otra aquí poco más algo no muy habitual y como veis así es como se muestra en pantalla una cámara que no promete mucho y fijaos como es si abajo un poquito el brillo que se sube automáticamente para hacer mejores fotografías voy a bajar el brillo si es que no se pone otra vez al máximo no se ve nada un segundo a ver si ahora ahí está la aplicación es súper sencilla modo pro que podemos regular simplemente van a hacer de blancos la ISO y la exposición ya está no tenemos mucho más foto normal video timelapse es que no tiene más y el flash por supuesto instalación digital de imagen micrófono calidad del vídeo puedes grabarlo o cuadrado o ya en formato normal que es lo más habitual grabar en formato típico que te lo pone así o sea que si quieres grabar bien hazlo así y después poco más por lo que vemos cámara delantera que estoy aquí que oye no está nada mal oye me parece incluso el contexto mejor esta que la de atrás ahora también os digo es para videollamadas que es para lo que en teoría está pensado no lo veo mal pero para fotografía normal no sé yo si esto va bien del todo pero bueno tampoco es una imagen horrible lo esperaba peor aquí debo decirlo lo esperaba peor pues mira sorpresa para bien cuanto menos que por cierto no lo he dicho pero la cámara principal de atrás esta de aquí es de 16 megapíxeles y la delantera es de 8 focal ni idea la marca no ha conseguido facilitarlo así que no tengo ni idea de cuáles son los datos técnicos de esta cámara más sean los megapíxeles así que poco más hay que decir también tenemos desbloqueo facial por supuesto y ya por último apartado de la batería nada más y nada menos que 6.000 miliamperios como dije antes con carga inalámbrica lo cual es muy curioso también contamos eso sí es cierto no lo dije antes con GPS así que guay por supuesto la batería no la ha gastado nunca así que no sé cuánto durará pero 6.000 y una pantalla HD pequeña solamente será buena veremos que tal en conexión en conectividad veremos que tal este Mediatek pero oye es lo que tenemos y no pinta mal y aquí estamos para cumplir lo prometido este Titan que recuerdo tiene IP67 se va para el agua no sin antes despedirme punto más importante quizás para decidir comprar el teléfono o no apartado del precio unos 300 euros en China por supuesto aunque venden por diferentes vendedores a diferentes partes del mundo el tema es un teléfono que yo si bien todos decimos que no es un teléfono para todo el mundo creo que aunque te limitaría cualquier persona podría utilizarlo es un teléfono que aunque es diferente como teléfono funciona tiene sus aplicaciones tiene Android y aunque tenga teclado que pueda molestarte más o menos para jugar a lo que tú quieras en una situación límite lo puedes utilizar sin problemas y si encima es para ti es que tampoco tiene mucha competencia 300 euros no es barato por un teléfono de gama media pero también es un poquito especial y tenemos NFC IP68 tiene cosas es diferente y tiene un precio que tampoco tiene con que competir así que es lo que tenemos así que dime ahora que te parece te gusta o no te gusta sé como sea aquí en los comentarios dímelo que te haré con mucho gusto y por supuesto cualquier sugerencia para que te gustaría ver una prueba del teléfono o que no te lo quieras por teléfono personal lo que tú quieras me lo puedes decir que si te gusta la gente le vota tan bien pues ya sabes me decís dad like a los comentarios os leeré con mucho gusto todos los comentarios y me decís que os parece lo que os gustaría ver ahora también te pregunto ¿te gustó este vídeo? si es así agradecer un montón que me dieras un buen like para apoyarme y verme subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós vaya pues ahora alguien va a tener que ir a recogerlo y voy a tener que ser yo puedo confirmar que parece ser que está vivo así que nada interesante